Bueno señores, seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias, las noticias que son noticias y que usted tiene que saber, aquí siempre, aquí siempre la traemos para que usted esté debidamente enterado, para que usted se entere de lo que pasa aquí y allá y precisamente señores, una noticia que es alentadora para esa zona de Pedernales, es que los haitianos comenzaron a cruzar la frontera, se reanudó el mercado binacional allá en Pedernales, sí, así como usted lo oye, arrancó de nuevo el mercado binacional de Pedernales. Los comerciantes de Alzapitre y de Pedernales comenzaron a intercambiar productos. Desde este viernes, comerciantes de Pedernales y de la comunidad de Alzapitre, en Haití, reanudaron las actividades de compra y venta de productos en el mercado binacional de esta provincia sureña, la provincia de Pedernales. A pesar de las restricciones que mantiene Haití en rechazo a las medidas de seguridad y control migratorio implementadas desde octubre de este año, los negociantes se pusieron de acuerdo para reactivar el intercambio comercial entre ambos territorios. Los principales productos adquiridos por los nacionales haitianos fueron los comestibles, según reportes, no estaban teniendo problemas para ingresar las mercancías a su país. Casi dos meses y medio después de que las tensiones generadas por la construcción de un canal de riego en Juana Méndez, Haití, provocaran la paralización del comercio bilateral o binacional, esta sería la primera iniciativa para retomar el intercambio fronterizo. De acuerdo a las declaraciones de las autoridades dominicanas, este esfuerzo, aunque muy positivo, no es una iniciativa oficial del alcalde de Pedernales o de Anzapitre. Este esfuerzo fue definido como un convenio de los sectores mercantiles. La gobernadora de Pedernales, Altagracia Brea, destacó que el comercio se retomó con normalidad y que representa un gran paso para la economía fronteriza. La funcionaria valoró que la acción se dé próximo a las fiestas navideñas, porque es una temporada alta para la actividad de compra y venta. Asimismo, el alcalde de Pedernales, Andrés Jiménez, coincidió que es un esfuerzo que beneficia a ambas localidades por el impacto que tiene el comercio para las personas que residen en esa zona fronteriza. De manera positiva, lo pondero, porque así se beneficia tanto el sector haitiano como los comerciantes de Pedernales. Ahí está, respirándose, un nuevo ambiente en Pedernales, donde los haitianos cruzaron a comprar sus productos. Algo muy interesante, dicen las autoridades de República Dominicana. Qué bueno, qué bueno que ya se está comercializando productos en esa parte que estaba con mucha tensión. Que comiencen a bajar las tensiones y que llegue esto hasta el jabón.